Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El dotol Nastra rompe el silencio sobre el caso de su hijo y llora en medio de declaraciones. Según sus declaraciones, el sábado pasado se encontraba en Sosua después de haber realizado un espectáculo en Valverde el día anterior, cuando recibió una llamada. En la llamada le informaron sobre una situación en la que debía presentar a su hijo ante las autoridades. El dotol Nastra manifestó que nunca antes se había visto involucrado en este tipo de problemas y, preocupado, decidió contactar a su hijo de inmediato para indagar sobre la razón de la llamada del palacio. Mi hijo no es pandillero, no tiene necesidad de ser pandillero, uno se siente culpable, uno siente que desde que empieza a ver dos pesos, uno no quiere que su hijo no pase por lo que uno pasó, por eso siempre quise que mi hijo no vaya con un tenis roto a la escuela, que siempre tuviera buena ropa, parte de la culpa que yo tengo es que le hice la vida muy fácil a mi hijo, dándole todo, indicó el dotol. Según relató el dotol Nastra, recibió otra llamada en la que le informaron que su hijo sería arrestado debido a un incidente en el que había fallecido una persona. Explicó que su hijo había solicitado un viaje en Uber y tenía la intención de ir con un grupo de amigos. Sin embargo, dos jóvenes que habían asaltado a varias personas se unieron al viaje que había solicitado su hijo y, al encontrarse en el mismo vehículo, su hijo está siendo involucrado en el incidente. El comunicador enfatizó en que su hijo no tiene motivos para cometer actos delictivos y que nunca se involucraría en acciones incorrectas. No obstante, reconoció que como padre se siente responsable de alguna manera. Añadió que su hijo ya estaba en proceso de inscripción en la universidad y que le había buscado la mejor institución para su educación, pero ahora se enfrentan a esta situación complicada. El dotol Nastra mencionó que los otros jóvenes involucrados en el incidente aún no han sido identificados, mientras que su hijo es el único que está siendo investigado. Afirmó que respalda el trabajo de la justicia y espera que los responsables lindan cuentas por sus acciones. Con un tono de tristeza en su voz, el comunicador expresó el dolor que esta situación ha causado en su familia, diciendo que su cuerpo estará presente en el programa, pero siente que su alma se ha desvanecido. Hizo un llamado a los responsables del hecho para que se hagan cargo de sus acciones y envió un abrazo a la familia que está sufriendo la pérdida de un ser querido. El reconocido influencer y productor Santiago Matías, conocido como Alofoque, anunció que ofrecerá una recompensa de un millón de pesos para aquellos que ayuden a capturar a los responsables de la trágica muerte del joven, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el día en que celebraba su cumpleaños. Alofoque dejó claro que su intención al ofrecer esta recompensa no es en beneficio del hijo de Eldotol, sino con el propósito de agilizar el proceso de búsqueda de las personas que dispararon y causaron la muerte del joven. El fallecido era proveniente de una familia respetable, y se ha hecho un llamado enérgico para que se haga justicia en este caso. El joven que perdió la vida respondía al nombre de Joshua Omar Fernández de Sena. Santiago Matías expresó su deseo de que se haga justicia en nombre del joven fallecido. El apresamiento de Wesley Vicent Carmona, Eldotolcito, se produjo mediante orden de apresamiento tras labores de investigación en las que se hallaron pruebas que lo vinculan al crimen. La muerte de de Sena tuvo lugar la madrugada del pasado 16 de abril del año en curso, en la calle José Amado Soler, sector en Sánchez Naco, durante un presunto atraco. Por el hecho son perseguidos dos hombres solo identificados como Chiquito y Luis, quienes en el proceso de la investigación han sido señalados como presuntos autores materiales de los hechos. Revelan cuál fue la participación de, Eldotolcito, en atraco en donde murió el joven. La solicitud de medida de coerción contra Wesley Vicent Carmona revela detalles del atraco que resultó en la trágica muerte de Joshua Fernández, de 16 años, a las afueras de una discoteca en el Ensanchenaco, Distrito Nacional. Según el documento presentado por la acusación, Carmona contactó a un taxista en dos ocasiones para que llevara y buscara a sus amigos esa noche del 16 de abril. Se detalla que mientras se encontraban en el bar, Carmona volvió a contactar al taxista y les indicó que fueran a recogerlos. En el relato se señala que Carmona y sus acompañantes abordaron el vehículo conducido por el taxista y, al dar la vuelta para marcharse, amenazaron a las víctimas, Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, quienes también estaban saliendo de la discoteca, declarando que se trataba de un atraco. Los acusados despojaron a los jóvenes de sus pertenencias y, cuando otros testigos comenzaron a gritar por el atraco, Chiquito y Luis, los acompañantes de Carmona, realizaron disparos. Luego, abordaron el vehículo y huyeron rápidamente en dirección contraria hacia la avenida López de Vega. Como resultado de los disparos, Josua Fernández recibió un disparo en la cabeza mientras se disponía a abordar su propio vehículo y fue trasladado al Hospital Salvador B. Gautier, donde lamentablemente falleció. Mujer pierde la vida por electrocución al conectar televisor en su hogar en La Romana. Una trágica muerte por descarga eléctrica ha generado profunda tristeza en la comunidad de Villa Caleta, en La Romana, donde destacan las cualidades humanas de la mujer que deja varios hijos en la orfandad. Según informó la Policía Nacional, Sugelí Francisca Capellán Piña, de 36 años, perdió la vida el pasado domingo después de recibir una descarga eléctrica mientras conectaba un televisor en su hogar ubicado en la calle 17. Una amiga de Sugelí, identificada como Marianí Pérez, expresó en Facebook su tristeza por la partida de esta persona llena de luz, asegurando que la extrañará. Según las autoridades, Sugelí se encontraba en compañía de uno de sus hijos menores de edad cuando ocurrió la tragedia alrededor de las 11 de la noche. El médico legista Benito Kelly determinó que la causa de la muerte fue un shock eléctrico. En el lugar también se presentaron el fiscal John Mota y agentes de investigaciones criminales de la Policía Nacional, DICRIM. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.